El alcalde de Golfito, Elber Barrantes, inspeccionó en los últimos días los trabajos que se están realizando en varios sectores de ese cantón de la zona sur del país. El proyecto de asfaltado de calles urbanas continúa marchando a buen paso. La revisión por parte del jerarca municipal fue en el distrito de Puerto Jiménez. El distrito de Puerto Jiménez, una visita acá para inspeccionar los trabajos del proyecto de asfaltado de calles urbanas que estamos haciendo en este distrito. Como he explicado en otras oportunidades, la municipalidad de Golfito, la alcaldía municipal, estamos ejecutando y promoviendo un proyecto de asfaltado de calles urbanas en las principales cabeceras de distrito del cantón. En Golfito se busca una mejora sustantiva en cuanto a las carreteras y calles a lo largo de este cantón, pensando en el beneficio de los vecinos de las comunidades y de las personas que visitan la zona, una región con grandes atracciones turísticas. Es así como iniciamos en Golfito un proyecto de asfaltar las principales calles urbanas y luego a finales del año pasado hicimos en Río Claro también el proyecto de asfaltado de estas calles y ahora estamos acá en Puerto Jiménez, donde con la primera etapa hemos logrado intervenir dos kilómetros punto cien metros en los principales caminos, los más estratégicos, precisamente para darle habilidad o habilitar las escuelas, en este caso el aeropuerto, por un tema de turismo y de requerimiento de la misma población. Los proyectos de asfaltado continúan durante este año y también durante el 2019, comentó el alcalde Barrantes. Vamos a continuar con estos proyectos de asfaltados, tanto este año haciendo una segunda etapa y el próximo año, de tal manera que logremos tener las principales calles urbanas en estos distritos asfaltadas en todo el casco urbano. Los trabajos que se hacen en los diferentes distritos de Golfito caminan sólidos y con rapidez y con materiales de buena calidad, otro de los aspectos que tiene satisfechos a los dirigentes. Acá en Puerto Jiménez, la municipalidad de Golfito hizo una contratación a la compañía constructora MECO y hoy hemos podido observar el avance de este proyecto y vemos también la calidad misma de los trabajos, lo cual permite mejores condiciones a la población, mejores condiciones al comercio y al turismo. Nos alegra mucho estar acá en Puerto Jiménez y ver que los trabajos avanzan, avanzan con rapidez y que se están haciendo de buena calidad. El jerarca continuará con las inspecciones de cada uno de los trabajos que se realizan en este cantón de la zona sur del país.